¡Hola a todos! Bienvenidos a Cosmo Novelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por ver uno más de nuestros videos. En este nuevo video en el recorrido por el tiempo vamos a recordar una exitosa telenovela que a principios de la década de los 80 enamoró al mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Fiera es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein para Televisa entre 1983 y 1984. Fue protagonizada por Victoria Rufo siendo esta la primera telenovela que protagonizó, marcando el inicio de una exitosa carrera artística para la hoy primera actriz mexicana. El actor Guillermo Capetillo fue el galán de la historia, siendo este también su primer protagónico, donde juntos hicieron una hermosa pareja y demostraron su gran talento artístico. La Fiera cuenta con las actuaciones antagónicas de Rocío Vanquels, Carlos Cámara, Raymundo Capetillo y Lupita Lara, quien luego fue reemplazada por Nuria Vagues. Junto a ellos, un gran elenco estelar de lujo, Leonardo Daniel, Julieta Bracho, Isabela Corona, Beatriz Moreno, Gabriela Rufo, Ernesto Laguardia, Edith González y Cómo olvidar a la inolvidable costeña, interpretada por Angélica Aragón. La telenovela se convirtió en el mayor éxito televisivo de 1984 en México y en uno de los grandes clásicos del género en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La Fiera fue la cuarta versión televisiva de la radionovela La Gata de Inés Rodena y la segunda versión realizada en México, la cual también fue producida por Valentín Pimpstain en 1970. Ahora vamos a recordar el argumento de esta hermosa telenovela. Natalie es una muchacha de barrio sin educación hermosa y humilde, que logra conquistar el corazón de Víctor Alfonso, un joven rico y de buena familia que ha sido su amigo desde la infancia. Sin embargo, ambos tienen que enfrentarse a la oposición de la sociedad y sobre todo a los padres de Víctor Alfonso, que desprecian a Natalie por su pobreza y siempre han querido que su hijo se case con Brenda, una hermosa y sofisticada muchacha. Natalie, conocida como La Fiera en su barrio, vive con Elodia, una mujer que la ha criado desde niña. La mujer maltrata y explota a Natalie, mandándola a pedir limosna para mantenerla. No obstante, la señora que es gran aficionada, Altarot, ve en las cartas que La Fiera llegará a ser muy rica en el futuro. Creyendo que ese dinero vendrá del almacenero, el griego, que siempre ha estado enamorado de Natalie, Elodia obliga a su hijada a casarse con él, porque además el almacenero le prometió que le ayudaría con dinero para sacar a su hijo Frankie de la cárcel y le daría a ella una buena vida. Sin embargo, Elodia desconoce que Natalie y Víctor Alfonso se han casado en secreto, justo antes de que él parta a manejar algunos negocios de su padre en el extranjero. Cuando los padres de Víctor Alfonso se enteran del matrimonio, lo anulan de inmediato sin importarles que La Fiera esté embarazada. Ayudada por su gran amiga la cabaretera, la costeña, y por el mismo griego, Natalie da a luz a mellizos. Es ahora cuando el almacenero desea cobrarse su generosidad. Sin embargo, justo cuando todo parece perdido para Natalie y que no podrá escapar de esto, aparece Manuel Pérez Brito, un extraño y bondadoso millonario que desea ayudarla. Este hombre descubre que La Fiera es la hija que tuvo antes de ser acusado injustamente de un crimen que no cometió y pasar muchos años en la cárcel. Al salir de prisión juró que haría pagar al causante de sus males, quien es nada más y nada menos que el padre de Víctor Alfonso, quien lo mandó a la cárcel para robarle su dinero. Es así como comienza la trama de esta historia de amor entre Natalie y Víctor Alfonso, que tendrán que enfrentar varios obstáculos para lograr permanecer juntos. La Fiera es una versión de la gata original de la escritora cubana Inés Rodena, basada en su radionovela del mismo nombre de los años 50. Curiosamente, esta telenovela es una de las que más adaptaciones se han realizado a lo largo de cada década. Existe la posibilidad que la primera versión televisiva fue hecha en Puerto Rico en 1967, pero no hay datos exactos de esta producción. En Argentina se realizó una versión titulada Hecha a la gata, telenovela producida por Jacinto Pérez Heredia para el Canal 13 en 1967, protagonizada por Marta González y Enrique Liporace. Es considerada como la primera versión televisiva de esta historia, teniendo en cuenta que no hay datos exactos que confirmen la versión anterior hecha en Puerto Rico. La gata, telenovela producida por Cadena Venezolana de Televisión en 1968, es la primera versión televisiva en Venezuela y fue protagonizada por Peggy Walker y Manolo Coego. Llegaría el turno para la primera adaptación mexicana, la gata, telenovela producida por Valentín Pimstein para teleprogramas Acapulco en 1970, protagonizada por María Rivas y Juan Ferrara, y esta producción logró ser todo un éxito. Trece años más tarde llegaría una de las más recordadas por el público, La Fiera en 1983, protagonizada por Victoria Rufo y Guillermo Capetillo, otra versión que se convirtió en todo un éxito. Ahora vamos a recordar todas las versiones que se han realizado en México después de La Fiera. Sueño de amor, telenovela producida por José Rendón para Televisa en 1993, protagonizada por Angélica Rivera, Omar Fierro y Cintia Clipo. Por un beso, producida por Angeline Esma para Televisa en el año 2000, protagonizada por Natalia Esperón y Víctor Noriega. Pobre Diabla, producida por Fides Velasco para TV Azteca en el año 2009, protagonizada por Alejandra Lascano, Cristóbal Lander y Claudia Álvarez. En el año 2014, Televisa realiza una nueva versión más moderna, La Gata, protagonizada por Maite Perroni, Daniel Arenas, Mónica Sánchez y Laura Zapata. Para esta versión se utilizaron los libretos de La Fiera en su última etapa escrita por Carlos Romero. Ahora vamos a recordar las versiones de Venezuela. Después de La Gata de 1968, 20 años después llegaría Rubí Rebelde, telenovela producida por Radio Caracas Televisión en 1989, protagonizada por Mariel Alcalá y Jaime Araqui. Esta versión fue muy exitosa tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Cara Sucia, telenovela producida por Benevisión en 1992 y protagonizada por Sonia Smith y Guillermo Dávila. Esta es otra de esas versiones que el público aún recuerda con mucho cariño. La telenovela alcanzó a superar el éxito de Rubí Rebelde. El tema musical fue tan exitoso que se esperaba la transmisión de cada capítulo para escuchar la entrada de la telenovela con el tema Antología de Caricias, interpretado por Altamira Banda Show. Muñeca de Trapo, telenovela producida por Benevisión y Laura Visconti Producciones en 2000 y protagonizada por Karina Orozco y Adrián Delgado. Brasil también realizó una versión titulada Seus Oljos, telenovela producida por SBT en el año 2004, protagonizada por Carla Regina y Thierry Figueira. Aunque dicen que las versiones de historias originales nunca son buenas, creo que sí se pueden hacer buenas adaptaciones si se lo proponen. Tres de mis favoritas, La Fiera, Rubí Rebelde y Cara Sucia, son precisamente las versiones que más destacaron y tuvieron buena aceptación con el público. Las otras versiones han pasado sin pena ni gloria. La Fiera lanzó a la fama internacional a Victoria Rufo y fue entonces cuando el mundo conoció ese hermoso rostro tan natural con su capacidad histriónica para llorar. La Fiera nos sacó muchas lágrimas a lo largo de la trama de esta bella historia de amor. Victoria Rufo ganó el premio TV y novelas en 1985 como Mejor Actriz Joven por su actuación en La Fiera. Guillermo Capetillo también fue el ganador del premio TV y novelas como Mejor Actor Joven. ¿Cuántos recuerdos nos traen estas producciones inolvidables? Si tienes alguna telenovela favorita para recordar y quieres ver un especial, coméntanos que recordar es vivir. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Gracias y bendiciones. ¡Gracias!